El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Geis, entregó a la comunidad de Villas de San Pablo y Barrios Vecinos el quinto bosque urbano de la ciudad. Este nuevo espacio arbóreo de tres hectáreas hace parte de la infraestructura verde que construye la administración distrital para convertir a Barranquilla en una biodiversidad. Con la entrega de este nuevo bosque urbano, la ciudad completa casi 16 hectáreas de espacios destinados exclusivamente al desarrollo de 15,714 árboles, en su gran mayoría de especies de bosque seco tropical y otras especies ya adaptadas a la región. El bosque urbano de Villas de San Pablo cuenta con especies como bonga, lluvia de oro, uva playa, ceiba blanca, indio desnudo, caucho morado, san joaquín, alistonia, mangle plateado, entre otros. Durante la entrega del bosque urbano, estuvieron presentes líderes de la comunidad de Villas de San Pablo, quienes manifestaron la importancia de este espacio que ayudará a consolidar la construcción de este macropoyecto residencial. El alcalde Pumarejo aseguró que se tienen proyectados más espacios arborizados que beneficiarán habitantes de todas las localidades de la ciudad. Le damos un pulmón a un sector para que sienta que convive con la naturaleza y que no pierde ese contacto. Es la recuperación del bosque seco tropical, como lo decía Katia, que es nuestro entorno, una zona para darse cuenta. Así como vamos a arreglar la sienaga de Mallorquín, los caños de Barranquilla y seguiremos implantando estos pequeños bosques, también vamos a hacer un bosque seco tropical de 30 hectáreas para que nos demos cuenta que en Barranquilla no solo tenemos el carnaval, no solo tenemos el bordillo y los parques, sino que también tenemos naturaleza y que la tenemos que cuidar y preservar, porque a futuro ese puede ser nuestro gran jalonador de trabajo, de empleo y de orgullo. Barranquilla es la única ciudad en Colombia con un programa institucional establecido a largo plazo para gestión de la arbolización urbana y la recuperación de las zonas verdes de la ciudad, razón por la cual obtuvo el reconocimiento de la FAO y Arbol del Foundation al entrar en la primera lista de las ciudades árbol del mundo. Soy Mónica Mercado en Notas de Actualidad.